Bueno gente, por fin se acabó el mes de junio, un mes de locos, muchos conciertos, muchos eventos que cubrir por eso está un poco desperdigado en cuanto contenido, pero estoy subiendo ya las cositas retrasadas como veis ha habido un poco de cambio en la organización de la habitación creo que guste así como está, hay ahí unas cositas interesantes que ya os iré enseñando estos días y bueno pues toca grabar un par de cositas que hace bastante que no grabo más allá de todo el contenido que tengo por editar, que ya digo, hay mucho material, hay muchos conciertos, muchos eventos y bueno pues hoy voy a grabar un par de canciones que faltaban por reaccionar un par de batallitas del Júdigo Busido, que es de lo que voy a hablar hoy y interesante, interesante, así que sin más de ámbulo, perdonad por la ausencia, pero os va a gustar el contenido hoy subiré, bueno ayer subí lo del concierto que di el viernes en la fiesta de Torrejón que ya ha llovido unos cuantos semanas y bueno hoy estará a punto el segundo vídeo de conciertos que he llamado he puesto 4 o 5 conciertos en 6 días, algo así más o menos lo he llamado pues hoy es el segundo vídeo, segundo concierto es FDK, así que bueno, sin enrollarnos ya sabes que Stuart es uno de mis freestyler favoritos de Argentina actuales obviamente y en cuanto a canciones, tienen muy buenas canciones y encima si se junta con G-Sony vamos a ver que nos sorprenden estos dos que son de mis dos favoritos sin lugar a duda de muchos, muchos, muchos años así que sin más de ámbulo Stuart y G-Sony Transición ¡Una marita arriba! ¡Uuuh! ¡Damn! ¡Vaya estribillo del puto Sony! cuando entonas y es que tiene una voz increíble y bueno siempre he dicho de si yo doy un concierto ¿cómo me molaría que la gente estuviera con las lucecitas? con las linternitas además tengo muchos temas que son para eso una de las veces lo intenté hacer el año pasado en el concierto de las fiestas y funcionó un poquillo ni de lejos con tanta gente ni de lejos con tanta gente subiendo el móvil y eso tiene que ser algo espectacular se te evita la piel de gallina ese malvado también lo hace vital para la conciencia pues su presencia activa el reflejo de supervivencia está en una jeringa que fue hecha para evitarlo mostrando que de intentarlo se viste de consecuencia o se disfraza de verso posiblemente sea el fin del cuento que inició en un primer beso avista en un juicio moral aunque él no se rige de eso es quien te obliga a saltar sabiendo que él sí saldrá ileso bien, es que vaya frases tío no deja una sin hilo yo siempre le he dicho que Stuart a la hora de escribir tiene muchas barras mucho mimo a la hora de darle ese significado a las letras no se ve pero se siente puede ser frío o caliente siempre reposan la piel después de nacer en la mente está arraigado a la vida solo se marcha en la muerte y te hace débil pa' que quieras ser valiente te diferencia de las máquinas te da el don de las lágrimas quien te prueba y aprueba pues enseña con la práctica sabe que va a ganar por eso no utiliza tácticas vienes y alguien se va es tesorero de tus lápidas y estás de cada marca que dejaste en my life no puedo verte pero sé que ahí estás antes de tener la miedo ahora te poseo y te luzco y estás en cada marca que dejaste en my life no puedo verte pero sé que ahí estás y te sigo encontrando por más de que no te busco siempre golpeas mi puerta y me quitas lo pacífico de lo espiritual a lo mental hasta lo físico cambias mi estado anímico me haces llegar al límite al límite con el tacto más mínimo tus visitas son cortas pero son de tiempo extremo siempre pones presente a todo aquello a que le temo y espero a que te vayas pronto aunque en verdad disfruto disfruto cada minuto que charlemos aprendo demasiado moldeaste a mi persona cuando te tengo al lado mi alma mejor entona y esto nació pensando en vos a quien más ovaciona sin conocer el daño que ocasiona me llevas a un camino de espinas y vidrios rotos pero noto que no todo es tan malo como pensaba porque después de que casi toda mi fuerza agoto hago todo camino que me costó como si nada sos la fuente de energía y de superación para unos sacrificios para otro redención siempre que aparece deja una lección hombre tiene mucho yo lo llamo dolor como sos la fuente de energía y de superación para unos sacrificios para otro redención damn bro que aparece deja una lección yo lo llamo dolor y estás en cada marca que dejaste en mi vida no puedo verte pero sé que ahí estás todo con la mano arriba guacho una vez más dice y estás en cada marca que dejaste en mi vida no puedo verte pero sé que ahí está y te sigo enfrentando por más de que no te pudo increíble junte y esto es lo que pasa cuando se juntan dos grandes MCs quiero cantarlo a capela y con toda la gente haciendo palmas dice así ooooh y estás en cada marca que dejaste en mi vida no puedo verte pero sé que ahí estás antes te tenía miedo ahora te poseo y te lujo y estás en cada marca que dejaste en mi vida no puedo verte pero sé que ahí estás y te sigo encontrando por más de que no te pudo y osana está silenciado loco muchísimas gracias a mi gente han tenido que silenciarlo loco y no se puede ir sin colaborado más guacho o sea que esto es un concierto del puto Stuart tío ojalá venga para España me molaría mucho ya había en su día Acru que es uno que es sin lugar a duda mi MC Freestyler favorito y poder ver y poder actuar estaría muy God estaría muy muy God hermano ha superado en esta canción lástima un pequeño corte pero brutal y esto solo tiene 4300 visualizaciones la verdad que ha sido en un día pero esto tendría que estar mucho más arriba tío pero bueno increíble increíble nada más que objetar un estribillo de locos con la voz de G-Sony sonido ambiente una energía que flipas entre los dos y nos vemos en el próximo pico bye bye chau